¿Qué alegría me da saludarlos y saber que estamos conectados a través de este diario? Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestra gran amiga Mari Cardona. Vamos a hablar de un reto de 90 días para conseguir cualquier objetivo. Ella misma, por eso me gusta tanto este reto, está siendo protagonista de este reto y está consiguiendo y obteniendo sus resultados. Así que vamos a ver de qué se trata para lo que quiera, para la prosperidad, para la abundancia, para adelgazar, para conseguir pareja, para mejorar, para quererse a usted mismo, para muchas cosas. Vamos a aplicar entonces este reto y vamos a poner manos a la obra. Bienvenida Mari, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Como siempre, nos encanta tenerte en este diario. Y hay un reto de 90 días que estás haciendo tú misma y que me has dejado sorprendida porque se han visto los resultados y eso es lo que queremos, que se vean los resultados. Cuéntanos de esto. Bueno, esta fue una historia que pasó hace, empezamos, vamos en el día 40 y algo en este momento. Fue muy especial porque empezamos a hablar de si se podía bajar con la mente o no, si se podía adelgazar con la mente o no. Entonces, yo saqué una visita en el Face que decía, ¿tú crees que se puede adelgazar con la mente? Nosotros sí, únete a mi reto de 90 días. Este era un reto personal realmente. Entonces, me subí de peso, duré dos meses subiéndome de peso para poder bajar y mostrarle a la gente que se puede hacer. Pero fue una decisión de subir de peso para demostrar que eso se puede hacer. Claro, porque es que el que la gente flaca le diga a uno que puede bajar de peso es muy tonto. Porque entonces uno dice, pues si nunca fue gordo, valiente, chiste. Que uno suba, sufra todo lo que sufre alguien que está gordo, el deseo de comer, la ansiedad, que le digan a uno gordo, ser uno el punto de referencia, todo este tipo de cosas, pues no es fácil y yo sé lo que vive la gente porque además yo lo he vivido. Si yo tenía 40 kilos más que ahora, cuando yo muestro las fotos para la gente son muy impactantes verlas porque realmente, totalmente es cierto que se puede adelgazar con el poder de la mente. Y ahí empecé yo una historia que era mi reto personal. Lo chistoso de la historia es que la gente empezó en internet a decir, yo me uno, yo me uno, yo me uno. Y en este momento tenemos más de 265 personas en un chat metiéndose, una cantidad de gente en el Facebook, acompañándonos en el proceso. Y no solamente gente que quiere adelgazar, gente que quiere tener prosperidad, que quiere tener una pareja, porque el propósito es exactamente el mismo y es empezar a mirarnos dentro para poder sacar lo que tenemos fuera de lo que hay dentro de nosotros. La mente es tan poderosa que es capaz de hacer cualquier cosa. Nosotros mismos somos nuestros propios saboteadores, porque la mente todo el día nos habla y nos hace sentir mal y nos hace sentir miedo y nos hace sentir una cantidad de emociones, de malestar. ¿Cómo funciona la mente en estos trabajos, Mar? Es bien especial porque realmente el 80% de los pensamientos que tienes en el día son negativos. Es algo increíble, pero es totalmente cierto. Y además es supremamente especial entender algo más. Y es que los seres humanos pensamos en el día mil cosas que nunca van a pasar, que nunca. Pero si uno tiene un cerebro que es literal, sin análisis, sin sentido del humor, que se cree lo que uno diga, que es el mejor computador del mundo, que él simplemente ejecuta lo que usted le diga, y usted todo el día se para en el espejo y dice, uy, cómo estoy de gorda, uy, cómo estamos de pobres, cómo estamos de mal. Es que a mí no me mira nadie, yo definitivamente nací para ser solterona. Mire, póngale el tema que usted quiera y se va a dar cuenta que los pensamientos son iguales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero empezar a devolvernos. ¿Qué es empezar a devolvernos? El 80% de los problemas que una persona tiene en la vida lo tiene por lo que pasó en los primeros siete años de su vida. El 90% de los problemas de salud que uno tiene en la vida lo tiene por lo que pasó en los primeros siete años de su vida. Entonces, ustedes han oído mil veces que uno tiene que rescatar el niño interior, que es importante hacer trabajo con el niño interior, pero ¿cuál es la idea del niño interior? Es entrar y mirar qué fue lo que metí en mi mente y qué es lo que necesito cambiar de esa historia. Hoy en día, pues todos los días recibo correos, recibo mensajes de gente que está viviendo la historia del reto y entendiendo su situación. Y una mujer me decía en estos días, hoy entiendo que yo misma he bloqueado el flujo del dinero. Entonces, el dinero le llega. ¿Qué hace? Se endeuda permanentemente. Pero permanentemente, ella dice, yo no entiendo, a mí el dinero sí me llega, pero yo me endeudo, compro con tarjetas de crédito, le presto a alguien, hago negocios que no sirven, no sé qué. Y hoy acabo de descubrir que cuando yo era una niña pequeña, nosotros éramos gente muy pobre, mi papá siempre dijo, mijita, es mejor ser pobre, pero honrado. Entonces, obviamente, entre una historia de estas, ¿ella qué tiene que hacer? Quiero meterse en su historia de que no, hay que ser pobre. Entonces, me llega el dinero, yo miro cómo carajo lo saco y se me complica. Tengo una paciente, ha sido muy especial y trabajo con ella, porque pues hago un trabajo terapéutico también en esta historia. Y esta mujer empezó a bajar, a adelgazar, y de talla 24 bajó a talla 16. Óigame bien, no bajó un kilo de peso. Entonces, era muy loco, uno empezara a bajar de tallas, de medidas, y no bajar de peso, ¿qué tenía de loco? Es decir, algo ilógico estaba ocurriendo. Cuando nos sentamos a mirar su infancia, su abuelo le dijo un día, y para ella es totalmente marcado en su mente, mi amor, tú vales tu peso en oro, diciéndole que era una buena niña, que estaba bien, que ella era súper especial. Pero la idea de ella fue, yo valgo mi peso en oro, yo puedo adelgazar, pero no bajo de peso, así de sencillo. Porque todo es posible de lograr. Mari, esto es increíble. Dichos, frases que nos dicen cuando estamos pequeñitos, en nuestra casa, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, en el colegio, o la misma sociedad, cualquier vecino, y que se pueden quedar en la cabecita. Ahora, primero, ¿cómo detectamos esas creencias que están allí instaladas? Y segundo, ¿cómo cambiarlas? ¿Cómo destruirlas y después cambiarlas? Cuando uno trabaja los cuatro pasos del cambio, en el primer paso, que se llama tomar conciencia, es sentarme y escribir. La gente ahora tiene un cuaderno de terapia, toda la gente que está acompañándome a mí en el reto tiene un cuaderno de terapia, y en ese cuaderno de terapia, todos los días yo pongo una frase en el reto que dice, por ejemplo, ¿qué cosas te desean cuando niño? Entonces, imagínense, yo nací pesando 13 libras, yo era una hermosa niña gorda, hija mayor, nieta mayor, sobrina mayor, cuando nací a la una de la mañana, todo el mundo dijo, qué gorda tan divina, ríase lo que ha sido poder decirle a mi cerebro qué flaca puedo ser divina. Esto ha sido una historia de sube y baja, sube y baja por esa misma historia. Entonces, ¿cuántas cosas te dijeron? ¿Cuántas cosas te dijeron de no mereces, no sirves, no vales? ¿Cuántas cosas viste en tu vida que te hicieron daño? Normalmente, nuestro cerebro primitivo, y esto es totalmente real, nosotros tenemos tres capas en el cerebro, una capa básica que se llama el cerebro primitivo, el cerebro reptil, que se encarga de la supervivencia. Una segunda capa que es nuestro cerebro emocional, que se llama el cerebro límbico, que se encarga de todas las cosas emocionales. Y nuestro cerebro evolucionado, que es el que se encarga de todas las cosas y los procesos mentales y lógicos. Como nuestro cerebro primitivo, que es el que toma las decisiones. En ventas esto lo enseño. La gente le trabaja el cerebro evolucionado y resulta que la decisión de compra la toma el cerebro primitivo. Entonces, hay que trabajar con el reptil. Y este cerebro primitivo, que se encarga de la supervivencia, se encarga de atacar o huir. ¿Por qué engorda la gente? Se lo voy a mostrar. La gente encorda por dos motivos. Una, para protegerse. Cuando hay tanto dolor, ponerse un abrigo de grasa le ayuda a uno a que duela menos si me golpean. O sea, que generalmente, cuando tú ves gente pasadita de kilos o gente con problemas de obesidad, ¿tiene problemas de autoestima? Normalmente, sí. Y normalmente hay mucho dolor dentro. Su cerebro activa los patrones de supervivencia. Entonces, es mejor estar gordo para estar protegido. Si yo hago dietas, y no quiere decir que esté en contra de las dietas, ojo, creo que hay una palabra maldicha. Y la idea no es hacer dietas, porque hacer dietas es castigar mi cuerpo, es aprender a comer. Y si la gente hace dietas, el cerebro primitivo dice, Dios mío, hay una hambruna. Entonces, como hay una hambruna, ese es el cerebro de nerd en tal pues. Entonces, cuando hay una hambruna, ¿qué tengo que hacer? Si me como una papita, le saco todo, todo lo que pueda a esa papita. Y entonces, las mujeres a veces dicen, pero yo me como una papita y me engordo. Pues claro, ¿por qué? Porque se activó un patrón de supervivencia. Entonces, la supervivencia se encarga de protegerte, te está protegiendo. Y eso es importante hacerlo. La segunda cosa por la que la gente engorda se llama verme grande. Si uno se ve grande, uno es más fuerte. Poderoso. Entonces, espanto a los depredadores. ¿Usted sabe cuántas mujeres? Y esto suena rarísimo. Cuando nosotros hablamos de pareja, esto hay que entenderlo. ¿Sabe cuántas mujeres se engordan? ¿Para qué? Para verse fuertes. Y que los hombres no se arrimen. Porque en su mente primitiva, ellos son un depredador. ¿Qué es un depredador? Es el que golpea o el que maltrata. De acuerdo a lo que yo vi en mi infancia. O, peor todavía, porque me van a quitar. Yo siempre le digo a la gente, ¿qué perderías? ¿Qué perderías? Esa es una de las preguntas del reto. Si realmente adelgazaras, por ejemplo. ¿Qué perderías si tuvieras dinero? ¿Quiere que yo le diga algo en mi vida? Y es dolorosísimo, pero tengo que reconocerlo. Estoy trabajando en ello. Para mí, a mí me llega dinero. Yo no puedo negar eso. Y sin embargo, es un trabajo que estoy haciendo en este momento, permanentemente en mi vida. ¿Por qué? Porque yo fui de las que tuve un papá que decía, es mejor ser pobre pero honrado. La plata corrompe. Las monjas decían que la plata dañaba el alma y la envenenaba. Entonces, obviamente, he buscado cómo hacerle el quite al dinero. Ahora entendí que esa no era mi historia. Estoy trabajando en ello. Pero, fíjese lo especial, cuando yo trabajo mucho, me reconocen los que amo. ¿Ya? Es un patrón de supervivencia. Entonces, ¿cómo es de verdad que está vieja? No, mire, madre cabeza de familia, ella es capaz, ella puede. Entonces, y mi cerebro. Eso te alimenta. Busca eso. Eso me alimenta. Busca esa aprobación de los otros. Sí, qué idiotez, pero es real. Por eso yo pongo la historia de mi propia historia. Porque yo quiero que la gente entienda. Cuando mi marido tuvo el accidente, mi marido tuvo hace 15 años un accidente y perdió la memoria. Se quedó como un niño pequeño y tendrá hoy en día 10 años tal vez. Y duró 45 días en coma. En esa época en que mi marido tuvo el accidente, yo subí 25 kilos. ¿Qué tenía que hacer? Ser fuerte. Ante el depredador. ¿Qué era el depredador? La vida, la situación económica, todas las situaciones que estábamos viviendo. Entonces, ¿qué necesito yo realmente? Mirarme adentro. Yo necesito entender que yo activo patrones de supervivencia en mi cerebro primitivo que hace que ocurran cosas para protegerme, atacar o huir? Así de sencillo. Mari, porque muchas veces no te acuerdas de eso. Te dieron esa información o te instalaron esas creencias cuando quizás tenías 2, 3, 4, 5 años y tal vez no te acuerdes. Entonces, la pregunta sería ¿cómo detectarlas? ¿cómo ser consciente de ellas si ni siquiera las tengo claras en mi consciente? Están ahí. Están ahí. Es decir, de tu inconsciente nunca se van. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a revisar lo que se llaman patrones en tu vida, patrones repetitivos. ¿En qué te va mal? Porque, sí, claro, ¿por qué busco este tipo de hombres? Yo normalmente le hago una pregunta a la gente siempre y es, cuando yo trabajo los cuatro pasos para el cambio, en la primera es, ¿qué viste, qué escuchaste o qué experiencia tuviste con respecto al dinero? ¿Qué viste de tus padres, de tu colegio, del entorno, de la ciudad, del país, en ese momento de tu vida? ¿Qué escuchaste que decían tus papás, que decían tus maestros, que decía todo el mundo? ¿Y qué experiencia tuviste con respecto a esto? Para mí, el dinero, y lo descubrí después por mis hermanos, en una época de la vida, mi padre y mi madre peleaban por dinero. Esto es real. Y en la mente de nuestra familia, hablo de mi entorno, de mis hermanos y yo, porque lo hablamos un día, la historia era, el dinero separa a las familias, porque mi padre y mi madre peleaban por dinero. Después hablando, fue que nos dimos cuenta, por Dios, hay cualquier cantidad de familias comprendí, que será una historia de ellos, no mía, y comprendí, que hay miles de familias en el mundo, que tienen dinero y no pelean, o sí. No. Ok, eso es lo que hay que aprender, y ahí es cuando puedo empezar a cambiar. Hola, feliz día para todos, ¿cómo están? Hoy quiero enseñarles a preparar un batido proteico, este batido de vez en cuando lo pueden utilizar en la noche, lo pueden tomar en la noche para reemplazar una comida, cuando lleguen muy cansados a su casa, no tengan ganas de cocinar, pero si quieren nutrir y alimentar su cuerpo muy bien. A las personas que están en dietas rigurosas o que están en procesos de adelgazamiento, pues lo más importante es que consulten a su nutricionista o a su médico, lo que yo sí les garantizo es que aquí tenemos muchas vitaminas y muchos minerales y que nos vamos a ir a la cama a descansar muy bien. Vamos a necesitar un banano completo, el banano tiene mucho potasio, esto ayuda a estimular las células del cerebro además de todo y como los he contado en preparaciones anteriores, es la fruta de la alegría, la fruta de la felicidad. El kiwi, que nos ayuda a prevenir el estreñimiento, además retrasa el envejecimiento de las células, mejora la digestión y tiene mucha, mucha vitamina C. El mango, tiene un gran aporte de vitamina C, además de vitamina B, la vitamina B es muy indicada para ayudar a que nuestro sistema nervioso funcione muy bien, igual que nuestro metabolismo, además nos ayuda a estar un poco más tranquilos, a prevenir el insomnio y también a prevenir la debilidad muscular. El mango es dulcecito, tiene un sabor delicioso y es muy recomendado. Aquí vamos a utilizar leche de arroz, baja en calorías, cero colesterol, vegetal, muy natural y además tiene un sabor delicioso. Y la proteína que nos ayuda a la recuperación muscular de todo lo que hemos caminado en el día, si hicimos ejercicios y estamos muy cansados, en este caso la voy a usar de chocolate, pero hay proteínas de diferentes presentaciones, de fresa, de vainilla, hay proteínas veganas, cada uno tomará la decisión de cuál utiliza. ¿Sabes quién es la persona que te puede dar felicidad? Esa con la que te levantas cada día, la que ves cuando te miras al espejo, solamente tú puedes darte felicidad y ese es el objetivo que tenemos en nuestra vida, ser feliz con nosotros mismos y después todo cambia. Salud, les mando un beso gigante y espero que me escriban haciéndome comentarios de los jugos que quieren ver, que quieren aprender, cuál es el objetivo que tienen al tomarlo. No es un solo jugo el que hace el resultado, es la suma de todo. Recuérdenlo siempre. Un beso. Hola, mi nombre es Isha Jude y estoy aquí para darte unos tips de cómo vivir en conciencia. ¿Cuán a menudo vamos a casa y nos estamos quejando con la esposa y nos quejamos de los niños en vez de ir a casa y realmente dar amor y tiempo de cálida y apreciación? Muy a menudo llevamos nuestro estrés a casa del trabajo, pero si vamos a casa y comenzamos a apreciar a todos, el estado de ánimo de la casa cambia. Siempre sé las acciones de aquello que tú quieres recibir. Enfócate en la apreciación, el amor y la gratitud. Dile a los miembros de tu familia lo que amas y te gusta sobre ellos y lo que aprecias, en vez de estar siempre quejándote sobre lo que no es en el momento y como consecuencia, cuando las personas se sienten apreciadas, están felices de hacer más. Amate a través de amarlos a ellos. Cuando ya soy consciente de mis patrones, de las creencias que tengo instaladas, cuando comprendo que es un problema de mis padres, que ellos lo crean y no mío, ¿cómo entonces vuelvo a instalar una nueva creencia para que quite como todo el bloqueo? Hay una palabra que se llama decidir. Decidir. Yo decido, elijo, acepto y me comprometo conmigo mismo a sacar este patrón que era de ellos, comprendo que era de ellos y fue importante para ellos, pero que ya no lo necesito en mi vida. Cuando uno enferma, por ejemplo, la enfermedad tiene una razón de ser con eso. A muchos niños nunca los miraron sino cuando estaban enfermos. Entonces, aprendieron que estar enfermos era una buena historia para ellos. Entonces, si yo no logro comprender eso, yo voy a seguir enfermo el resto de mi vida. Si yo logro, aprendo por imagen. Una señora me decía que ella está enferma y su papá estuvo enfermo toda la vida, entonces le dije, yo quiero que comprendas que fue tu papá, no fuiste tú, no tienes que vivir la misma historia de tu padre. En el momento en que ella comprende eso y decide, decide, realmente cambiar, puede hacerlo. Ojo con esto, no hay que pelear. El más grave error es eso, no es que mi papá fue un desgraciado, mi mamá fue una desgraciada, no. La historia, cuando yo siento que mi papá fue un desgraciado, mi mamá fue una desgraciada, es que a mí me hicieron daño, es que hubo tales depredadores, acuérdese, los patrones inmediatamente se activan, entonces la historia no va a funcionar. ¿Qué necesito? Amar, comprender desde el amor, comprender que posiblemente en ellos la historia fue de ellos porque ellos tuvieron que vivir una historia similar, somos víctimas de víctimas, esa es la realidad y en ese momento decidir cómo cambiar la película sin hacerme daño, fluyendo. Yo siempre le digo a la gente, relájense y fluya. Cuando la gente está en este reto, hay gente que me dice, no he bajado un gramo, he bajado dos talles pero no he bajado un gramo y yo, y relájense, primero estamos haciendo una cosa y la primera parte realmente es eso, los primeros 90 días son para mirarse por dentro, un proceso de cambio normalmente demora seis meses, real, de cambio, para que se quede en tu vida para siempre y los primeros meses, primer mes y medio o algo así es mírate adentro, mírate adentro, descubre tus patrones y decide con cuáles te quedas y con cuáles no. Y al empezar a repetirme mentalmente, yo puedo, yo acepto, yo decido, yo comprendo, mágicamente, esa creencia se va yendo. Hay una cosa muy especial y es que creer crea realidades. Creer es crear. Creer es crear y hay otra cosa real, este ser oro es tan perfecto, tan perfecto que hasta las mentiras se las cree. Usted toda la vez se ha dicho, no puedo, no soy capaz, no sirvo y se lo ha repetido tanto que se volvió una verdad en su vida, que es una creencia. Una creencia es un pensamiento que me repito una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que se vuelve una realidad. Entonces, si eso fue lo que hizo, ¿por qué no lo desbaratamos? Desbaratémoslo, empecemos a crear nuevas cosas, a pensar nuevas cosas y a tener una vida nueva. ¿Y cómo reafirmar ese pensamiento si la mente te está saboteando? Entonces, te estás diciendo, yo soy una mujer hermosa, soy una mujer flaca, pero sigo con unos kilos de más y esa mentecita te habla y te habla por allá. Richard Bandler dice algo que a mí me encanta, dice que hay que utilizar el mantra sagrado. ¿Sabe cómo dice el mantra sagrado? Cállate. 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 Hombre, la pregunta es, ¿tú manejas tu cerebro o tu cerebro te maneja a ti? Eso es lo que tienes que definir. Entonces, cada vez que el cerebro te abre, eso se llama un virus mental, es totalmente normal en PNL, coge tu virus mental y cállalo, mándalo pa'l carajo o haz lo contrario de lo que dice tu virus y verás que las cosas van a cambiar. y además eres tan poderoso, estás lleno de tanta luz que tú perfectamente puedes manejar a tu cerebro, no tu cerebro a ti porque muchas veces te va a contaminar de cosas que no quieres vivir. Así que, a cambiar patrones, a cambiar creencias y a vivir la vida que quieres vivir. Mari, muchísimas gracias. gracias a ti. Me encantan esas charlas contigo. Dios te bendiga. Un beso para todos ustedes. Recuerden que la felicidad es una decisión que se debe tomar en este preciso instante. Diviértanse mucho, que para eso es la vida. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!